¿Qué es la Policía de la Policía? Este es uno de los departamentos que están siendo allanados en este momento, pero no es el único porque aquí a la vuelta también la Policía está realizando otro trabajo en paralelo y por supuesto que hay un despliegue de seguridad en los alrededores para que el operativo se realice con total normalidad. Estamos caminando, estamos en vivo para ver y mostrarles a ustedes el otro sector donde está trabajando la Policía en el corazón de las mil viviendas, o sea, hay que decirlo en el corazón de las mil viviendas, estamos en el monoblock de 17 y es adentro, en estos caminos, estos pasillos que tienen las mil, estos patios internos que tienen los monoblocks, por nombrar de alguna manera. Esa puerta que está abierta, bueno, ese es otro de los lugares allanados por la Policía, que pertenece al mismo departamento, la misma estructura, la misma casa, y bueno, lo que hicieron fue no solamente instalarse en la parte trasera, sino también en la parte delantera como recién la mostrábamos. Decía, lo que se acaba de encontrar es algunos estupefacientes, estoy hablando de droga, y es por eso que lo que se está haciendo en este momento es dar aviso a la Dirección de Toxicomanía para que, bueno, vengan a este lugar y puedan corroborar de qué tipo de droga se trata. Resultados positivos, se podría decir, de este allanamiento en las mil viviendas en donde la Policía está realizando este trabajo y que por el momento ya ha arrojado importantes resultados. En un rato volvemos.